Google Meet está cambiando la forma de ver la interfaz del usuario. Se implementará pronto y vamos a ver qué cambios incorpora. Para ello lanzamos este nuevo videotutorial en el canal EdtrainerTV. La nueva imagen no sólo se ve diferente sino que también incorpora mejoras cuando estás presentando pantalla. Abrimos Google Meet. He invitado a varios usuarios para que puedas ver de forma real cómo es esta experiencia. Lo primero que notarás es que todos los iconos de funcionalidades ahora están en una ubicación diferente, en la parte inferior. De esta forma tendrás fácil acceso a todos los botones. Aquí está el botón de silencio. El botón de dejar la llamada, como verás, se aleja del micrófono y de los botones de la cámara para evitar cuelgues accidentales de las llamadas. Aquí encuentras el botón de la cámara, el botón de activar los subtítulos, el botón de levantar la mano para intervenir y al lado está el botón de presentar la pantalla. En el lado de la derecha se ubican los controles de participantes con un acceso directo a los controles de anfitrión que permitirá activar el chat o presentar pantalla para los participantes. Cierro esta opción por ahora. Al lado de los participantes, cuando hago clic se abren todas las características adicionales. Ten en cuenta que estoy usando una cuenta de licencia de educación plus y por tanto aparecen las funcionalidades de encuestas, de grabar reuniones, de crear grupos de trabajo o de usar una pizarra blanca o una pizarra almacenada en Google Drive o posibilitar hacer preguntas a la audiencia, que ellos lancen preguntas y puedan ver también todas las respuestas. Y por último aparece la opción de seguridad en una videoconferencia que permite al anfitrión controlar el acceso a una videollamada, a funciones de chat y compartir pantalla con los participantes. El cambio más destacable es la interfaz del usuario al presentar. Así pues, vamos a verlo. Presento mi pantalla. He preparado una ventana con una presentación. En un lado se ve la presentación y a otro lado se ven los estudiantes. Una de las posibilidades nuevas que incluye es la de desanclar la presentación. Aquí tenemos el botón para desanclarla. Cuando hacemos clic sobre esta opción me va a permitir ver a todos los estudiantes y asegurarme que estén siguiendo la presentación y ver también si tienen la mano levantada para hacer alguna pregunta. De esta manera estaré viendo en uno de los recuadros la presentación pero también estoy viendo a los estudiantes. Ahora, si elijo fijar de nuevo la presentación para que se vea mejor hago clic en este pin y esto hará que se vea mucho más grande. Y de nuevo recupero la pantalla en la que estoy presentando. Con esta nueva interfaz verás lo que estás presentando mientras estás en Google Meet. Podrás por tanto desanclar el contenido pulsando solo en este botón y los nombres de los participantes siempre estarán visibles independientemente del tamaño de la reunión. Cuando alguien hable su mosaico se va a delinear en color azul. Y por último en el botón de los tres puntos accederemos a todas las funcionalidades que ya conocías. Abrir una pizarra, grabar una reunión, cambiar el diseño de visualización de los participantes, ver en pantalla completa, poder cambiar el fondo, activar subtítulos y las opciones de configuración. Me gusta esta nueva interfaz de Google Meet porque permite desanclar las presentaciones y ofrece un aspecto más limpio y más ordenado. De esta forma se hace más fácil el uso y la navegación por Google Meet. Déjame saber en la sección de comentarios qué te parece esta nueva imagen. ¿Cuál es el aspecto que más te gusta? Esta nueva imagen estará disponible a partir del 3 de mayo para dominios con lanzamiento rápido. El lanzamiento será gradual hasta 15 días para que esté disponible en estos dominios. Para los dominios de lanzamiento programado estará disponible a partir del 17 de mayo y de la misma forma el lanzamiento será gradual por un espacio de 15 días. Y lo mejor de todo es que esta nueva interfaz estará disponible para todos los usuarios de cuentas Workspace y también para los usuarios de cuentas personales de Google. Mientras tanto no olvides hacer clic en el botón rojo para suscribirte al canal. Gracias por ver nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!